Las autoridades departamentales de salud reportaron este sábado 14 de noviembre el fallecimiento de ocho personas a causa del COVID-19 en el departamento de Santander. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, informa del fallecimiento de un hombre de 55 años de edad que no resistió al mortal virus del COVID-19. En unidad de cuidados intensivos se encuentran 43 personas con síntomas graves en los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 30 pacientes y en casa se identifican 590 personas aliviándose para un total en el distrito de 663 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 89,5% con un registro de 54 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. El gobierno distrital hace un llamado a la comunidad reiterando de no bajar la guardia en este puente festivo para evitar mayor número de contagios, agatando las medidas y utilizando los elementos de bioseguridad.